Pues, sinceramente, ni sabía que lo tenía. Empecé a detectar unos bultitos, unas verruguitas. O sea, al día siguiente me fui al CAP y al momento me habían dicho que sí, sin ninguna duda, que era el papiloma. El papiloma es la enfermedad de transmisión sexual más recurrente que existe. Pero bueno, si te preguntan cómo afecta a tu cuerpo, ¿sabrías responder? El sexo sin condón es lo único que permite que el papiloma se contagie de unas personas a otras. Y bueno, seamos sinceros y sinceras, todos en alguna ocasión lo hemos hecho. Pero claro, ¿cómo podríamos saber que tenemos el virus del papiloma? La realidad es que es muy poco frecuente que esta enfermedad tenga algún tipo de síntoma. Es más, la vía para poder saber si tienes el virus del papiloma es hacerte una revisión ginecológica. Estas revisiones se tienen que hacer cada uno o dos años para poder llevar un control de lo que sucede en nuestro cuerpo, sobre todo si hemos tenido relaciones sexuales sin precaución. Lo que sí existe alrededor del papiloma es la desinformación. Yo no sabía exactamente lo que es. Creo que es normal que entres en estado de alarma. La verdad es que estuve bastante nervioso. No tenía ni idea de la existencia de este virus. Nadie me lo había explicado. No conocía a ninguna persona que lo hubiese tenido. Aunque es una de las enfermedades de transmisión sexual más recurrentes que existen, no es sencillo que las personas hablen abiertamente del tema. Creo que existe una falta de concienciación entre la gente joven y no tan joven. Después de yo tenerlo, supe que dos primas y alguna conocida también lo habían tenido. Es algo muy común. No tenemos por qué tener vergüenza, sino que protegernos y ayudar a protegernos todos. La verdad que sería muy interesante que se hable un poquito más sobre este tema. Hay una frase que dice El papiloma genera cáncer de útero y no te darías ni cuenta. Puede ser recurrente en una conversación sobre esta enfermedad. Sin embargo, las probabilidades de que el papiloma genere cáncer de útero son muy, muy bajas. Después de mucho tiempo de investigación, ahora se sabe que desde que una célula está sana hasta que se convierte en cáncer, pasan alrededor de 5 años. Aunque lo normal es que pasen más, entre 8 y 10. El cáncer de cuello de útero tenemos la suerte que es un cáncer que antes de que aparezca nos avisa. Con lo cual, si se hace una citología, aunque sea cada 2 años, jamás en su vida hará un cáncer de cuello de útero porque se lo encontraremos que se está inflamando. Otro de los temores que existen alrededor del papiloma es que hay muchos tipos diferentes de papiloma y algunos son más graves que otros. Pero claro, ¿cuáles son estos tipos y por qué son unos más peligrosos que otros? Para aclararlo, dentro de este virus hay como 3 tipos de cepas. Las llamaremos subclases del virus. Cepas de alto riesgo, casi siempre son el número 16 y 18. Las cepas de bajo riesgo, el más frecuente es el número 6. Y luego las cepas que dan condilomas, que son unas verrugas genitales que no dan cáncer, pero que son muy complicadas de curar porque hay que quemarlas y aún así pueden volver a salir. El miedo es una de las principales cosas que persiguen a las mujeres que buscan información sobre el papiloma en internet. ¿Por qué? Porque toda la información, o la mayoría, habla sobre cáncer de útero y en la imposibilidad de ser madre. Es muy importante mantener la calma y preguntarle a alguien que sepa de verdad. Para evitar todas las enfermedades de transmisión sexual, desde el SIDA, el gonococo, a la clamide, al papiloma, hay que ponerse el preservativo desde el minuto cero. En la actualidad ya existe una vacuna contra el papiloma. Todas las mujeres que en la actualidad y en Cataluña tengan hasta 23 años ya han sido vacunadas en el colegio. La vacuna se la puede poner cualquier hombre, cualquier mujer, a cualquier edad, tenga o no tenga el virus del papiloma. Lo ideal es que sean tres dosis, aunque con dos dosis puede ser suficiente. El precio de cada dosis es, nada más y nada menos, que de 172 euros. Y esto es muy importante porque, por ejemplo, en Australia está vacunada toda la población porque es un país rico y hace cinco años que no tienen ningún caso de cáncer de cuello de útero. Para hablar del papiloma y sobre todo para dejar de contagiarlo hay que tener tres cosas muy claras. La primera de todas, usar condón siempre que se pueda. La segunda es tener más información, pero de mejor calidad. Y la tercera es que si tenemos la oportunidad, nos vacunemos. Con la vacuna que es tan cara decimos que lo pidan de regalo. Una dosis para Navidad, otra para el cumpleaños, porque entendemos que para la gente joven es dinero. Pero bueno, es un dinero bien invertido.